Remax, Remax Oh, 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 oh. Por la forma en que me miran me incita a pegarme, dime y te salgo a buscarme, quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan muy caras. No lo pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un pal, eh, eh, no me voy a preocupar de si hay más, porque si quieres por la forma, me queman. Mira, me incita a pegarme, dime y te salgo a buscarme, quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan ubicar. Y no lo pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un pal, yo no me voy a tocar vi de si hay más porque sé que por amor me queman. Dime dónde fue a buscarte, eh, 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 a mí yo le llevo Y cuando lo pasas que no tengo, si yo te robo dile a tu bebo que no te entrego Bueno si te llevo el love, si te pones fresca yo te robo Ese noviecito estoy un bobo, si te pillo te voy a dar sin gobo En la noche al adentro pa' que te enamores, sabes que soy en juego, yo no creo en condones Los niños no caros, no como tantos cabrones, hay que venderla muy sola pa' que te ocasiones Tengo bebecita y de aquí nos jugamos, directo pa' la concha y en la su y nos quedamos Venga que te saco, gato a mí que coronamos, si le sigue a mano le conteste a fulano En el juego va a muerder, quemándonos el placer, comiéndonos viendo el amanecer Por la forma en que me miras me incita a pescar, dime y te salgo a buscar, quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par No me voy a preocupar de si hay más porque se que pasa Por la forma en que me miras me incita a pescar, dime y te salgo a buscar, quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par No me voy a preocupar de si hay más porque se que por la forma en que me miras Te la vas a buscar, contigo sin pensarlo yo me voy a involucrar Por la forma en que me miras me incita a pescar, dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par No me voy a preocupar de si hay más porque se que por la forma en que me miras me incita a pescar, dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a buscar Y no nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par No me voy a preocupar de si hay más porque se que por la forma en que me miras Y no te lo